¡Suscríbete! 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 ¡Ahí está este calzo! ¡Ahí no lo hacen! ¡Ahí no lo hacen! Conozca la coalición de trabajadores aquí. No, pero esto se le puede quedar. No, pero no. 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 Sí. ¡Gracias! 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 ¿Se alcanza? ¡No! ¡No, no! ¡Yo! ¡No puedo! ¡Trae los paquetes de bolsas! ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 ¡No, no! ¡No! ¡Qué lealté! ¡Cara! ¿Puedes pasar desde aquí? Bueno, sigue, 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 sigue. Hagan su recorrido, por favor. Y llegan los mejores de los mejores artesanos Todos los artesanos están hoy aquí Usajeando, Dios bendito Estamos aquí en un baío de artesanos Aquí para que venga usted A escoger lo mejor del mejor Para su detalle El mercado de las pruebas De los artesanos Para que siga Recontra 150 caras Veremos Y de aquí Y de aquí ¿Qué pasa? Mira Mira ¿Qué pasa? No, Sara ¿Qué pasa? ¡Chao, bien! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 porque los artistas dentro de los espacios que tienen alguna movilidad pues no todos son famosos ni venden obra entonces la idea es como hacer una concientización dentro de la sociedad para reclamar derechos básicos ustedes saben que los cineastas tienen una ley que es la ley de cine pero los artistas no tienen ningún respaldo de parte del gobierno pero si tienes algo que uno puede hacer socialidad para el apoyo pues ahí hay un manifiesto que se estaba circulando en la universidad nacional pero si quieres puedes anotar mi correo claro tienes un lápiz este es mi personal nació como una acción porque no sabía que es el percornera pero después gente de la nacional se empezó a interesar andrea no, yo soy de la única vez que me parece importante si el señor no podría mover las actividades culturales no se me parece como va a estar aquí en el país que la gente tenga conciencia de la forma como se ve el mundo como la gente joven ve el mundo y que además de eso en parte de los artistas nuestros debemos apoyarlos para que promuevan nuestra actitud vivimos de culturas nuestras actividades en una cantidad de cosas y hemos perdido el conocimiento de nuestra música de nuestras danzas tradicionales digamos de nuestras artesanías bueno, muchas gracias muchas gracias por hoy adiós Gracias Un saludo Un saludo Un saludo Me gusta Un saludo Gracias. Bueno, pues es una iniciativa en donde lo que se trata es de concentrar a la gente del valor de los artistas dentro de la sociedad, ¿no? Y también que el mismo gremio se genera para exigir sus derechos básicos. ¿De artistas de qué? Artistas en general y visuales. ¿De música? ¿De música? Y tú. Si te interesa promoverlo, puedes elegir. Lo importante es que lo tengas en cuenta. Bueno, que sería José de Limón. Gracias. 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 ¿Conocen la coalición de trabajadores aquí? Ahora lo hay en el conocimiento para esforzarlo. Si ustedes les interesan, pueden llevar un pino completamente gratuito. Lo importante es que lo lleven hacia un área visível. Muchas gracias. Muchas gracias. Cuando te pregunten siempre vas a hablar de usted. Muchas gracias. Nosotros no somos de Acarte. ¿De Melecí? De Pereira. ¿De Pereira? En Pereira. Sí. Chao, vete. No. 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 Pues. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Tienes un lápiz para dejar un contacto? Gracias. ¿Y tú haces música? Gracias. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Andrea Agui. Gracias. 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 Don Gerardo. Me dicen que tiene permiso del señor Carlos. Gracias. 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 Like. Let's facts. Choca. Here's a café. No want to nightar. Let's go. Gracias. Gracias. projectiles. Lenaaid животich.